Si tuviera algo importante que decir, de joven sí, hubiera podido contar cosas. De la guerra y de antes también. Pero he olvidado casi todas. Algunas no, porque andan por ahí, dando vueltas. Cuando solo nos sentimos parte del pasado. Dos cabezas tienes tú. La de ahora y la de hace 60 años. A veces aparece alguien que nos convierte en su presente. Nada, déjalo que piten. ¿Qué? ¿Me han visto el semáforo? No, no veo bien. ¿Y tampoco ha oído unos pitidos? ¿Qué ha pitido? Bueno, ¿y usted? Este, este se nos ha metido en casa, en mi casa. Devolviéndonos a la vida. ¿Qué haces? Pedirme. Roma te da todos los besos que quieres. Sí. Eso está bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Basada en el libro Un Trambía NSP, Premio Nacional de Narrativa 2002. Héctor Alterio. Daniel Brühl. Julieta Serrano. Bárbara Guenaga. Un poco de chocolate. Ahora, bien a gusto me comería yo un poco de chocolate. No, 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 no Gracias.